No me quieras decir que se, a mi casa yo volveré, mi dinero yo sacaré, mi vida yo salvaré, aunque no pueda ver, no me digas que se, a mi casa yo volveré, mi vida yo salvaré, yo no me digas que se, a mi casa yo volveré, mi vida yo salvaré, que se, a mi casa yo volveré, mi vida yo compraré, mi vida yo POLICE